Compadre, yo también estoy activo, pero mire, yo te voy a enviar un mensaje. Te voy a enviar un par de mensajes, que esto es entre ayer y hoy, pa' que tú puedas entender un más o menos de mi vida. Un más o menos, mi amor. Te voy a enviar algo ahora. Estoy cumpliendo aquí callao' que se mueran to' los que me han fallao' Solo mi vieja es la que me ha acompañao' No me pregunten por qué salí dañao' Como tú quieres que a veces ni llores El sufrimiento nace en los dolores Me siento más solo que un muerto sin flores Haciendo una condena que no sé si logré Yo sé que cambiará mi suerte Los que se viraron van hasta presentes Los que no te matas te ponés más fuerte La cárcel me hizo y me abrió la mente Cambiará mi suerte Los que se viraron van hasta presentes Los que no te matas te ponés más fuerte Me tocó hacerle mi tiempo por pasos equivocados Y por confiar en gente que me habían traicionado Ya nadie me visita mientras sigo confinado Pero sigo firme guerra tras guerra como un soldado Vivo recordando personas que me olvidaron Son míos de que sin ni un peso me postearon Amigos que se fueron pero nunca viraron Algunos que se quedaron pero se me viraron Y no niego que a veces me da con llorar del coraje Y estos cabrones dos caras son solo personajes Que se olvidan que si salgo tienen que comprar un viaje Porque si los veo los borro hasta hasta el paisaje No, tú quieres que a veces ni llore El sufrimiento nace en los dolores Me siento más solo que un muerto sin flores Haciendo una condena que no sé si logres Y cambiará mi suerte Los que se viraron van hasta presentes Los que no te matas te ponés más fuerte Hay un mal que me arropaba Mis fanáticos en la calle me esperaban Y la vieja mía que de noche oraba Yo preso pensaba que la traición la tenía en mi cama Uno se confunde cuando quizás ama Nadie me pisa el talón Me quiere desahogar la situación Lleno de odio con tanta presión Tuve una pesadilla, he posado en el rejón Me quieren en funeraria pa' prenderme el velón La suerte está conmigo Te chupas la sangre como vampiro Duelen las traiciones cuando sos de amigo Dime qué es lo que es contigo De noche me encapucho con mi abrigo Ya no creo en lágrimas de cocodrilo Un muerto sin flores Ya el mundo no se vive de colores Te hacen fuerte los enemigos y las traiciones Le vamos a prender los drones Porque tenemos mi forma ante los rincones Cuando tú no eres nadie se la ponen Estoy cumpliendo aquí callao' Que se mueran todos los que me han fallao' Solo mi vieja es la que me ha acompañao' No me pregunten por qué salí dañao' ¿Cómo tú quieres que a veces ni llore? El sufrimiento nace en los dolores Me siento más solo que un muerto sin flores Haciendo una condena que no sé si logré Que se cambiará mi suerte Aunque se viraron van hasta presente Aunque no te mata te pone más fuerte La cárcel me hizo y me abrió la mente Que cambiará mi suerte Aunque se viraron van hasta presente Aunque no te mata te pone más fuerte Yo sé que algún día va a llegar mi suerte Ando con Pacho Alcaeda FreeSady.com hasta que la Blin Blanc Blanc Ustedes cantan lo que oyen y yo canto lo que vivo Fuego al fuego Gary produce Haciéndole imposible realidad Esto es hasta que la Blin Blanc Blanc Bujía, brother Como dicen los cubanos H Y como dicen los borigua Dios te bendiga Gaby, millones Diany A nosotros no nos detiene ni el tiempo Pa' presos sueldo record